Bueno, vamos a complacer, estamos en un concierto y ustedes lo solicitan, nosotros, nosotros lo complacemos. Muchas gracias, Guantanzingo, bendiciones a la familia, a la juventud, por seguir apoyando nuestra música. Venga, dice, esta es la música del recuerdo del señor Alberto Aguilera, súper clase. Gracias, Guantanzingo, bendiciones a la familia, a la juventud, por seguir apoyando nuestra música. Gracias, Guantanzingo. 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 Gracias, Guantanzingo.